El diablo baraja las cartas La música que me hace de fondo te desangra Nadie escapa de la guadaña Mi frío es la fauna, huele la trampa No engancha, dame una pausa Me siento como Gregory Samsa Neblinas, coníferas, cambio de clima Los días te intrigan, caminan hasta aquí Y así me fusilan Caigo en el espiral, la galaxia me arrastra, me respira Padrón geométrico, fractal, como es abajo o es arriba Les traigo el cuervo de James O'Bar El humo es tribal, no es trivial Yo vine a crear, no hará ganear La oscuridad tras el vidral, el miedo se vuelve real Cuento un millar de años en cada huella de actirar Te insultan, te escupen, te patean, te apuran Y luego te exigen que guardes la compostura Las cosas badean, copulan impuras Madrugan en su sepultura Libero criatura de literatura oscura Tormenta perfecta cuando no hay perímetro a salvo Cuando las cartas están en la mesa Y malas jugadas enganchan los dados Hoy es cuando menos quiero al humano O por lo menos cerca No hay balanza ni per cápita Con datos crudos como el ánima El silabario siempre ayuda Marihuana y soledad Máxima libertad Droga dura y sin cortar Llenan de colores la habitación Haciendo fiesta esta resaca Mi favorita Hay diamantes gigantes Instrumentales infinitas En el fondo del mar Verdad y si quienes califican Esto es adicción al relatar Quiero dejar el registro Grabando el ritmo Lograr describir Lo que transcribe el sentir El verdadero conflicto Defino realidad Haciendo real lo que recojo al caminar Suficiente pa' esta crisis Recipiente Lo que siempre quise Espacio pa' escribir Hubo y figuras al decidir Criaturas haciendo colores en el tapiz Haciendo real lo que recojo al caminar 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 Gracias.